Los compañeros del grupo, para que sepan los proyectos de todo el mundo de la vida, todos los problemas son los que hay que decirlo, no hay que dar disparadas. Aunque no me importa, no se esconde en la canción, es importante que en este momento, en la prisa espinal, empezamos a descalentar, incluso a tocar mucho más despacito de lo que hemos hecho en la carrera. Por favor, por favor, María Llorens, por favor, en el escenario. María Llorens, a escenario. María Llorens, a escenario. De estos cuatro kilómetros que a mí me he conocido. Vamos avanzando, por favor, vamos avanzando, intentando que no quedarnos paradas. Vamos avanzando. Aquí a la sala de aquí de los barrientes, donde los compañeros voluntarios están distribuyendo las bolsas del corredor. ¡Bien! ¡Hasta la hora de acá! ¡Bien! A ver, por favor, María Llorens, si estamos ahí... María... Se reviene aquí. ¡Ganada de esta primera 2022 la granja de la mujer! María Llorens, a escolar. Aquí a la sala. Bien, muy bien, muy bien. 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 Bien, bien. Bien, bien, muy bien. Bien, bien. ¡Zumba! ¡A loquillo! ¡Venga, venga, venga! ¡Cambio, chilo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Va, más, más! ¡Esta palma! ¡Cortándose las puntas! ¡Vamos! ¡Más! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Camino por detrás. ¡Ahí, ahí! ¡Ejo! ¡Arriba, arriba! ¡Una, dos, dos! ¡Marcha, marcha! ¡La cama! ¡Ya la ceva! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Sixty lady! ¡Oh, oh, oh! ¡Oé! ¡Yay! ¡Gracias! ¿Una más? ¡Más tanto! 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 Otro lado. Cuida de brazo. Tente, otro lado. Siete, ocho. Ocho. Cuatro lados. Abajo. Y arriba. ¿Qué pasa? También se activa. Bien. 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 Sentir vuestro centro. Porque el centro está aquí. Para no perder... Bien. Cerramos los puños. Continuamos con los pies. Cerramos y muñecas, lanzando cíbulos. Eso es sentir vosotras, ¿eh? Bien. Vamos bajando los brazos. Bien. Y doblamos un poco rodillas. Hombros y expiro con nariz. Exhalo nariz, hombros atrás. Bien. Bien. Exhalo. 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 Bien. Exhalo. Vamos a poner manos. Exhalo. 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 Dejar que entrelaen los pulmones y se abran así. Vamos entrando. Bajamos. Sentimos desde los pies. Obligo. Hemos movido hombros, muñecas, pecho. Bien. Abrimos planta de los pies. Recordar. Sentir como los pulmones se llenan de abajo a arriba. Exhalo. De arriba. Centro. Como me sirve yo. Levantar talones. A ver, exhalar. Bajáis talones. Se oís. Bien. De nuevo. Inspiro. Crezco, crezco. Así la columna sube. Talones arriba. No, vino esto. Abajo. Bien. Última. Lobe. Pecho. Revejo. Unas manos se bajan. Vamos a subir. Exhalo. Vamos a ir. Exhalo. Vamos a ir. Salo. Para salir. Giro. Deje adentro. Bien. Pies paralelo. Deje adentro. Que si podéis vaciar lo que queráis. Otra vez. No sobrepaséis el tobillo. Si no, separad más las piernas. Y estamos ahí. Inspiro. Ombligo, pecho. Exhalo. Pecho, ombligo. Si puede ser. ¿Vale? Así. Inspiramos bien toda la pierna de atrás. Inspiro y subo. Exhalo.